Vamos a quitar el caminador que tenía, el chueles, porque nunca pudimos poner enredadera. Mira la enredadera ahí toda se. Y de repente sacamos aquí el papayito. Ah, que bueno. Ha quedado mejor. Miren, en el proceso sé que hay una papaya. Pequeña, pero ahí está. Miren que blanquita quedaron las, la maceta y este ángel que me encontré en la calle estaba negro, estaba así y peor. Todo, miren que bonito quedó. Pilas pues. Pilas pues. Dame. Uy. Ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Supuestamente naranja que no hizo nada. Por lo menos la rosita está muy linda. A ver, ¿dónde te cayó? Ven. Ay, chorreado. Miren. Llevamos cuatro. Ay. Esas son semillas de la floresta. Que es monte. Pero que yo las tengo con partes controladas un poco para las avispas. Todo el mundo le echa veneno y las mata. Y esta es para traer mariposas. Avispas, mariposas. Y esta es para, para ver qué linda se ve. Bueno, todavía tenemos la basura esa. Ya mañana. Para afuera. Y arreglar todo para que quede bonito. Gracias. Estamos viendo el... Ay, sí, no me chota. Estamos viendo el... ¿Cómo se dice? Entonces, ¿cómo va cambiando todo? El avanzamiento. El... Las flores, por ejemplo, más o menos, ¿verdad? Sí, hay que echarle más alimento, pero sí la estoy echando más flor. Sí, hay más flor. Esto, yo no sé, se me ha muerto de lo más horrible. Voy a tener que investigar. ¿De dónde están estos? Ay, ni un perro. Ah, bueno. Chao, ya aburrí con este video. Chao.